¡Hola gente! Aquí estamos en nuestra doceava parte Esta me ha dado el Fallout 4 que me lo he saltado Y bueno, ha sido empezar y se ha minimizado en lo que hacía esto Así que he decidido rehacer la intro, punto Solo le he dado el blindaje de escabula Y la pistola láser, además del rifle de cerrojo, ya está Y ahora lo que vamos a hacer es ir a ver al Paradigm Dance Y de ahí vamos a ir a esto y aquello Y vamos a ver a Dance y después a donde está Valentine Por lo menos yo tengo un montón de ganas de poder ir a hablar con Dance A ver qué pasa porque se ha puesto una cosa muy interesante Así que después de matar a Kellogg, esa nave tan grande, soltando otras naves Y una llamada a todos es muy raro, es demasiado creo yo Bueno, también he subido para todos los juegos a partir del capítulo creo que 11 de Castlevania Bueno, ya a partir de ahí he subido más al juego y bajado un poco mi micro Bueno, a ver, mapa Bueno, realmente, misiones Vamos a ver, Paradigm Dance Sigue a ver, mapa Y, ah, comisiones de Cambridge Eh, qué más Quería que me estaría costando un poco más la historia en sí, pero Veo que vamos bien Es decir, Valentine en el último capítulo ha sido súper útil Es decir, no ha abierto terminales que yo no podía Gracias a eso conseguimos un gordo y pudimos matar de un tiro a Kelo Hemos conseguido varias cosillas, de verdad que la historia se está tornando muy interesante Demasiado ¿Qué más? Eh, si veo que Piper es útil en sí A lo mejor voy alternando entre uno u otro O me pongo solo con Piper Ya, eso ya lo veré Entonces, Valentine aquí es súper útil Eh, gente aquí ya armada Eh, gente aquí ya armada Sí, ya van varias Malditas Pantallas de carga Pero es lo que hay, lo siento Después de eso creo que ya será todo Un mapa abierto Y a pegatiros Como han sido los otros niveles Niveles capítulos Y bueno, a ver, para Dindance A ver ¿Por qué no ha soldado la hermandad? Llamamos a nuestra nave Cuenta con suficientes tropas y precios para bajar una ofensiva a gran Si ha venido Este Maxon está Y eso es el tipo de guerra ¿Quién es Maxon? Es un hombre peligroso, eso es lo que es Maxon es el comandante de esta división de la hermandad Es el modelo en quien quiere convertirse como soldado de la hermandad Y si vamos a la hermandad Te prometo que será ineditamente Dicho esto, estás a punto de conocer el firmware con todo el mundo de tu hermandad He recibido órdenes para que ambos nos presentemos de interés Sígueme hasta la cortea de la comisaria Vamos a la próxima Uff Me interesa Si quiero Así que vamos a hacer esto Así que vamos a ir un poquito más preparados Venga Deja pasar Pues un momento que se había hueado Ahora De verdad se está tornando la historia muy interesante Entre ahora La mudada del acero Después de haber matado a Kero De golpe quieren armar una guerra Están usando el Prideway Está Tío este No jodas que me voy a subir uno de estos No jodas Lo 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 Lo